Gente sean bienvenidos a un nuevo video mas Para su canal Los Aventureros del Salvador Bueno pues Hoy los encontramos nuevamente Aquí miente grabando Como ustedes pueden observar Por ahi adelante van los muchachones Gente Por aqui van los muchachones Mira mi gente miren aquí andamos por las calles Este el mango Mucha gente que son de aqui del mango Porque los miran saludos ¿Cómo estamos don Francisco el Mangueño? Aquí andamos siempre Viendo a ver que hacemos aca En este dia pues porque la verdad La verdad es que Este es nuestro compromiso Este es nuestro compromiso hacer videos Si exactamente don Francisco Tienes razón ¿Qué tal Andy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Andy? Bien Bien ¿Y Pepo como estamos? Ahí esta Bien gracias a Dios Aquí vamos en la vía De carretera Lachadura Y vamos ya Vamos ya para nuestra casa Mira ahí está el señor Desde la vez pasada Ahí está el señor ¿Es el señor Epa? Si el Epa De la vez pasada Pues si don Frank Entonces ¿Cómo andamos? ¿Cómo hemos estado estos últimos días? No hombre Aquí estamos siempre activos Nosotros no dejamos de Pensar en que En que tenemos que Por aquí está una cancha ¿Verdad don Francisco? Ah si Por ahí está la cancha Vamos a ingresar un ratito A la cancha del mango Miente Por ahí está una cancha A la cancha del mango Ok Arriemelo un ratito pues Voy a poner pausa Mientras lo vamos a río Un ratito Ajá ¿Cómo fue? Es el mofinca de caballos Ahorita tengo poquitos Porque los otros Bajan de un pasto más Más o menos Dime Alexandra Que todos estos Son los caballos de alto Estos son de alta De alta De alta escuela Hay punca de robo Hay punca de robo Hay punca de robo Dijo que es un maestrado Usted le dice Le pegan Corren Tenga la cámara Ya que se cruzó El puntero le dijo En pocas palabras Agarrame la cámara Le dijo Estos son sus caballos Alexandra Con las palabras Que grave le dijo Ese ya sabía yo ¿A cómo da los caballos Usted pues? A 200, 500 dólares A 200, 500 No, no, no No, no, no Este no es un bravo No es un bravo Solo le pegan Unas cinco patadas A cada uno Mis mortidas Hola don Francisco ¿Cómo está? Está siendo frío La verdad Sí, así veo yo De Paneca viene O de Teco Andar conociendo Yo el Salvador Ah El sábado Andar conociendo El sábado Hoy es martes No es sábado Yo querer comer A Pupuxa Yo querer matar Un caballo Querer matar ¿Y para qué van a matar Los caballos? Yo tengo bien poquito Temprano Ay Sí Bonita manada Todos estos caballos Son de acá De la hacienda esta Del mango Aquí tienen bastantes Caballos ¿Cuándo estamos? ¿Cuándo vamos a subir Allá arriba? Al rato Sí Déjenlo Déjenlo Que él no hace nada Bueno pues Como ustedes pueden ver Amigos Aquí los encontramos En lo que es El caserillo del mango Ahorita vamos llegando A lo que es La cancha de fútbol Del mango Acá pues Creo que venimos Posiblemente Haga un poquito Más de un año Pero miren Aquí está Miren Toda esta caballeriza Dice Alexander Que son de ellos Del que los ha comprado Él sabe Como los ha comprado Pues mentalmente Nada más Pero él dice Que son Del dice Esta es la cancha Del mango Miren Es diferente El color Del Del césper Que de las otras Canchas Miren Es un verde Pálido Pero este Este es un Un césper Natural Ay Se 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 que Se admira No que Esta cancha Es que la cancha De nosotros No hombre Que le digo Que el color De este césper Es diferente Ay que este Está más fello No hombre Está floreado ¿A la ramada? ¿A la ramada? Sí Ah vamos a ver Y yo que tengo Diez unicornios Diez unicornios La cancha de arriba Está pero bonita Está chula Ey y este Alexander Que es lo que ha comido No ha comido ¿O qué le está pasando? Tbilidad en el cerebro Yo digo que sí Está débil Del cerebro Dice que tiene No sé cuántos caballos No sé cuántos unicornios Y esto es una Avestruti Dice yo Ya me estoy Ya me estoy Ya me estoy Ya me estoy No Ya le va creciendo Y entre más mentiroso Es más le va a crecer Hola Andy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Comienzan el partido Oigan 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 Pues no le digo Pues Yo me estoy afligiendo Con esta gente Con quien ando Los caballos Los caballos No te hagas sentado En el pupu de pájaro Que estaba ahí Ay perrico 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 Está bien Van a hacer bancas Van a hacer bancas También Mira 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 No le digo Que están Amadistrados Vamos Vamos Ponerle Los Acercamientos No Veja Levantó Ricky Ricky Agachate De vuelta Eso se llama Mire Blanqueado Blanqueado Y don Frank No se acuerda Que por aquí Están Unas Virtientes De agua No es por aquí No es por aquí Es que No es por aquí Renales Por allá No es por allá No pero si querrán montar Un caballo Acá donde los vamos Oiga pues ya ves La divilidad Verdad Don Frank Sí El caballito En Renancico Ahí ve Mira pues Ah Y cómo Y cómo te va a montar En un caballo Si no es un tuyo Con los pies No Si no es un tuyo Y que un día con un millo ¿Y cuándo los compraste? Ese me lo dio Mi padrino Cuando yo tenía 20 años Cuando usted tenía 20 años Y ahorita tiene 15 No Es verdad pues padrino Entonces lo dio Él me lo dio Pregúntele No todos los terrenos Él me lo ha dado Por allá Es caballo seco Que está allá Alexander Igual a yo Sí Solo es pelo Y no igual a yo No tengo pelo Igual a yo Es caballo seco Igual a yo Es caballo mío Ah O sea que el padrino Lo dio pues Con todos los terrenos Es recio Todos los cafetales Él me lo ha dado Es verdad padrino Oiga pues cafetales Cafetales Tiene acá gran campanillera Que está ahí Mire padrino Alguna cosa En vez de que le dé mentiras A este niño Comprele vitamina Mira Está bien débil Ya de salud Oiga pues Dios guarde Y usted lo Como 50 Ey pepo Ya va a estar uñado El gato ¿Qué vos? Que gata comalera No es que cuando fui a jugar Este donde Andy Gata comalera Cuando iba a esconderme En un alambre A buscar torteada Con queso Pónganse ahí muchachos Así ve Y que será que es cierto Que en que pepo duerme Con los gatos Gato le dijo A Alexi Y a las anielas Mira veo ¿Por qué palabra? ¿Por qué te quiero decir? Gata mira Pues si como le dije Que duerme con los gatos Es que mire Como anda Un alambre Va a creer que aquel día Nosotros andábamos jugando Escondelero Y estábamos Íbamos por una ramada Y lo dice Andy Ey Allí hay alambre Ya lo dijo Hasta que ya me hemos pegado En el alambre Ajá Ahí fue donde se alambró El labio Iba a dejar yo Alexander el labio Le había quedado prendido Como de unas Seis cuartas Le tiró el labio Donde le pegó Del alambre De qué pasa Va a querer Un mosquito Tenía Y él iba a ver Un zancudo No les digo Pues vieron que Esa tela yo la mandé a poner Hace como tres años Don Francisco Venga para acá Ey Don Francisco Usted qué siente En dar holo Con gente enferma Mire yo Yo que soy normal Yo les voy a hablar Qué siente Ajá don Alexander Estamos frente a frente Don Alexander Cuénteme Arena contra frente Ajá No Nayib Bukele Usted ¿Quién es Nayib Bukele Ustedes dos? Ay yo Vaya Él es este Mauricio Mauricio Funes Oiga ratero Le dijo Ratero Ey Nayib Bukele Y las nuevas ideas Que tiene ahora Para El Salvador No pues ahora Vamos a mandar Rolotos A esta cancha Y como se llama Mauricio Funes Qué dice Sobre el respecto Qué opina Ya entregue el dinero Ya entregue el dinero Devuélvalo robado Devuélvalo robado Devuélvalo robado Devuélvalo robado Ya lo entregue Y Sanchez Serén Andy Qué opina Sanchez Serén De eso Sea que diga Verdad Vamos a entregar Las computadoras Verdad Vamos a entregar Las computadoras A todos los estudiantes Que no estudian Verdad A todos los estudiantes Que no estudian Sea que Verdad O sea A los que no estudian Les van a dar Sí Ayúdame Me dieron una Yo voy a estudiar Este año Sí Es bueno Que vayan Este año El otro Este que viene Este que viene Yo voy a estudiar Don Francisco Quiero sacar En que sea Mi Noveno Ajá Por ahí O sexto grado Por ahí Aunque sea Noveno grado Yo voy a sacar No me importa No importa Que uno ya esté Todo viejo No importa Si vos puedes sacar Tu noveno Hasta de 20 años 21 22 años Lo importante Es que estudies Ahora pregúntale Pepo Hasta cuándo Va a estudiar Hasta cuándo Va a estudiar Hasta noveno Y Andy Y Andy Dijen que El otro año Para el instituto Viene Ajá Y de qué Se aflige Andy Pues sí De qué Se aflige Sí Y lo que tenemos Que afligir Vamos nosotros Venga Andy Para acá Venga Venga Que viejo No tenga pena Ey Andy Andy al pesar Que es moreno No es bello No es bello No es bello Yo qué sé No hombre Dice que Ey No oído Los sueños De Andy Con Pepo Los sueños De Andy Miren Pepo Puro Nosotros Los vamos Ya Porque estos muchachos Tienen que estudiar Están en los exámenes Finales Y esperamos Diezotes Muchachos Y es que bendiciones Para todos Que el Señor Me los bendiga Ajúntense más Ajúntense a Pepo Venga para acá Levanta Sin ella Pepo Francisco Le voy a tomar la foto Aquí vamos a levantar A pepo Salud Ricky Saludito Saludito Y bendiciones Saluditos Saluditos Saludito Saludito Saludito